Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a hacer una ensalada, porque dentro de todo lo que es Halloween, todos los santos, nos atiborramos de dulces y vamos a hacer una ensalada otoñal que va a llevar calabaza. Así que nos ponemos el delantal y vamos a hacer una rica ensalada de calabaza y canónigos. Vamos a por ello. Comenzamos con una sartén, aunque sea para una ensalada, y un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a calentar, perdón, vamos a calentar este aceite para saltear un poquito unas pipas de calabaza, que si las tenéis vosotras ya fritas, pues estupendo, pero estas están crudas, son de estas que venden para hacer panes y cosas de esas que te vienen en las herboristerías, para que me entendáis, o en los sitios de dietética, y las vamos a saltear un poquito, que se pueden comer así, pero a mí me gusta que crujan un poquito, como los piñones o las nueces, que también las suelo saltear un poquito en la sartén. Y nada, el aceitito para darle un poquito de gustito y que no se nos pegue a la sartén. Cuando se os caliente la sartén nos van a comenzar a saltar, así que mirad, yo tengo la sartén puesta hacia el lado contrario, para que no me salten, porque si no me pueden quemar. Y nada, en ese momento ya las retiramos del fuego. No solo las quitaremos del fuego, sino también de la sartén para que no se sigan calentando. No solo vamos a usar las pipas de calabaza, sino que también vamos a utilizar la calabaza. Yo la voy a usar en crudo, pero si no os gusta en cruda la podéis saltear un poquito por la sartén, o incluso hacerla en el horno. No os aconsejo que sea hervida, porque suelta mucha agua para una ensalada. A mí particularmente no me gusta, pero eso ya a lo gusto. Si la hacéis al horno, pues en 180 o una media horita, 35 minutos, la tendréis hecha. Eso va a depender un poquito del tamaño en que cortéis vuestros trocines. Mirad, yo ya veis, no los he hecho muy grandes. Y aquí vamos a añadirle canónigos. Esto ya, las cantidades van a ser un poquito al gusto. Yo voy a ponerme para mí. Así que, esto es, un poquito de granada, un poquito bastante, porque me voy a poner bastante. Queso al gusto, daditos de queso. Este es un queso tierno, pero podéis utilizar el que a vosotros os apetezca. Y lo mismo, cantidades las que vosotros queráis y unas poquitas de pipas de calabaza. Y con esto ya la vamos a apañar. Yo la apaño con un poquito de sal, sal al gusto, un chorrito de aceite, generoso. Y me gusta la crema balsámica de Modena. Así que, esta es mi opción de ensalada otoñal. Espero que os guste. Ya habéis visto que fácil, que sencilla es de hacer. Y la verdad es que, para desintoxicarnos un poquito, meternos una ensalada, pues no está nada mal. Y meter productos de temporada, pues nos viene muy bien. Ya estamos en otoño con las calabazas, pues, oye. Vamos a aprovechar y vamos a utilizarlas también en la ensalada. Que si no habéis probado la calabaza en crudo, de verdad, a mí me encanta más, o sea, me gusta más que cocinada. Luego ya, pues a gustos colores. Pero en esta ensaladita le da un toque buenísimo. Espero que os guste. Y sin más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao! ¡Chao!